ir caminando juntos con los pies en la tierra y los ojos en la luna ¡Somos novios! ¡Ay! Ahorita y compartió esta tierna imagen de cuando ellos eran niños Creo que nunca había sido tan feliz en mi vida Tengo un gran motivo Este... Y ya no lo quiero ni voltear a ver porque... ¡Uy! Estoy muy contenta, Lu Estoy muy muy feliz Estoy muy enamorada y hoy en día soy la mujer más feliz Obvio, no te lo voy a platicar Mi cielo Lo que más me gusta de ti es esa luz que irradias La dulzura de tu ser, la pasión con que te entregas al trabajo Y a todos los... Todo lo que te da placer Me siento muy orgulloso de tus logros profesionales Para mí eres la mejor actriz del universo Y de tus logros personales que son más que admirables Gracias por el amor que me regalas y la paciencia que me tienes Eres mi bálsamo para el corazón Te amo Mi vida, gracias De nada ¡Qué bonito! Lo primero y que más me gusta de ti Son tus manos, mi amor Estoy muy orgullosa del gran ser humano que eres Lo profesional y lo disciplinado La constancia en tu disciplina es admirable Te agradezco la forma positiva que me enseñas Pero sobre... para sobrellevar los problemas Te agradezco que desde que estoy a tu lado Sonrío mucho más Te agradezco los abrazos Que me hacen sentir especial, única y muy amada Te amo más de lo que puedo imaginar Ángeles Ay, pero... Chau que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!